¿Conoces esta leyenda? Se llama Kostov 7G-0X y es la versión exótica de la primera Kostov que teníamos en Destiny 1 Y en Destiny 2 tuvimos este mismo ejemplo pero con la elegidos de viajero Y aún así, ya que quitaron la guerra roja, seguimos teniendo acecho a la Kostov blanca Pero hay que pasar muy rápido por este arma porque tiene un montón de perros Y en general es que es un arma muy customizable No tiene nada especial pero es muy muy customizable y eso mola mucho Para empezar, es de arquetipo ligero y da agilidad al personaje que lo lleva, ¿vale? Pone que da agilidad pero básicamente nos aumenta la movilidad, los saltos, etc Después tenemos una columna en la que podemos elegir dos tipos de mirillas Básicamente a nuestro gusto En la siguiente columna tenemos mejoras parciales normales Y selección de disparos si queremos automático, ráfagas o semiautomático Que sea un scout Y por último también podremos elegir la cadencia si queremos 900 o 450 disparos por minuto Y una última perk para cerrar que son telemetro, reducción dinámica de balanceo O en su defecto un aumento de cargador Por cierto, todas las descripciones están en inglés porque no he encontrado el arma en español en la WIC ¿Y tú qué?